Listo, buenos días. Vamos a arrancar, arrancar temprano para salir un poquito temprano. Pude quinto intento de grabar esto con sonido. Vamos a ver si a veces funciona la clase. Y aquí voy a grabar lo de la terminal. Entonces, como siempre, tratemos de entrar rápidamente a repositorio, digamos, de las clases. Y creamos nuestro directorio en la clase de hoy. 19, 18, y esto es numerical errors 2. Listo. Voy a crear un alias. Y vamos a seguir con esto de los errores. Y vamos a empezar a hablar, pues ya, la clase pasada vimos que hacer el seno por la sumatoria no era muy bueno, ¿no? Yo cometí un error, de todas maneras, alguien se dio cuenta en el for, no empecé el índice en 1, sino que en 2. Entonces me saltó el primer término y por eso daba tan mal. Cuando uno lo arranca bien, no va tan mal, pero pues igual da mal. ¿Sí? En todo caso, la idea es que cuando ustedes están programando tienen muchos errores. Hay errores de varios causas, varios tipos. Primero es, por ejemplo, este. Cuando ustedes escriben mal. La típica es que compilan un programa, pero corren otro inocultable. ¿Sí? O editan un programa, pero no compilan ese, sino el viejo y cosas así. Esto pasa mucho cuando están cansados. Cuando están ya por allá de noche, trasnochados. ¿Sí? Entonces esto aumenta. Ahí es mejor parar y acostarse a dormir. Errores aleatorios. Esto suele pasar, pues no una invasión marciana o algo así, sino hay errores electrónicos. Por ejemplo, los rayos cósmicos pueden hacer que un TIP en la memoria RAM se botee. Y eso de pronto aquí la probabilidad de que pase es muy baja. Pero imagínense en un centro de datos como los de Google, que tienen cientos de miles de computadores de estos, la probabilidad es mucho más alta. ¿De qué pasa? Y si eso pasa, alguien va a perder su foto con perros o algo así, y eso va a ser grave para Google. Entonces ellos tienen que estar verificando la memoria RAM todo el tiempo, que no pasen cosas así. Hay errores de aproximación, que son los errores cuando uno comete las series, cuando las truncas. Esos son los típicos que uno conoce. Que si ustedes tienen una sumatoria y no hacen infinitos términos, sino solo 20, pues tienen un error de aproximación. ¿Cuánto más? ¿Sí? Y el error típico, este sí no lo pueden evitar nunca, que es el de truncamiento. Que es cuando ustedes representan un número real en un número computacional. Y no necesariamente coinciden. Entonces, trunca. Todos estos errores hacen que ustedes, digamos, pues la probabilidad de que el programa esté mal es muy alta. Los estándares de programación tratan de que esa probabilidad sea más baja. Pero digamos, ustedes suponen que cuando arranque su programa, ustedes hacen n pasos hasta que llegan al final. Y ustedes asumen que son muy buenos y que no están controlados y que la probabilidad de que un, de que algo esté mal, digamos, el primer paso sea malísimo. O sea, digamos que esta sea la probabilidad de que sea correcto. Entonces, 0.999999. ¿Listo? Entonces es una probabilidad superada. De que esté muy bien. Pero ustedes, digamos, que lo que van a hacer es un integral y van a hacer este paso un millón de veces. Entonces, la probabilidad total de que esté correcto, pues sería de 1, que es la misma para todos, a la n, uno de los pasos. Entonces, eso sería 0.99999999. A la un millón. Entonces, es mi calculadora. Los números teóricos y los pasos. Ahí en el menú del computador pueden sacar una calculadora. Hagan esto. Hagan si quieren solamente 10.000 pasos. A ver, va a poder llegar. Su celular es una calculadora en carga. Así que pueden instalar una aplicación y ver. Entonces, le ponemos 0.999999. Y esto elevado a 10.000. ¿Ya lo hicieron aquí? Hagan la misma. 0.90. Si le ponemos no a la 10.000, sino a la 100.000. Después de hacer 100.000 pasos, con una cosa que era casi 1, la probabilidad de que quedara bien, la probabilidad de que el resultado esté bien solamente es de 37%. Entonces, eso es grave. Porque una gente genera algo así, hace un millón de pasos y no sé qué. Y pues entonces ya va a tener problemas. Entonces, ¿cuál es la media? Esta probabilidad de que esté correcto no lo podemos ver uno. Hay que ponerla lo más cercano posible a uno. Utilizando Davos, programando bien, utilizando estándar, ¿sí? Y no hay que hacer tampoco tantos pasos. Entonces, la probabilidad de que el mal es mayor. Y vamos a ver cómo se va a funcionar. Entonces, no se confía que su código que compile corre y termina este abierto y que probablemente pueda tener errores muy grandes. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Hay unos restos, digamos, en precisión sencilla, cuando lo escriben estos dos números matemáticamente, se le da a ser, ¿sí o no? Se arrestan. Pero resulta que un tercio se puede escribir de forma santa en binario. Entonces, esta vaina, en precisión sencilla, la de esto, pero esta otra, la de esto, y la diferencia no es cero. Entonces, estos problemas los van a perseguir. Y este en particular es muy importante, cuando uno resta dos cosas que son muy cercanas, y el resultado es un número muy pequeño que tiene un error durante el tiempo muy grande. En otras palabras, restar es malo, sobre todo si las cosas son muy parecidas. No hay que restar cosas muy cercanas. Este es uno de los problemas graves, se llama el error que es una extracción cancelativa. Y hay que buscar maneras de evitar restar. O sea, sumar, ¿sí? Pero aquí no es tan sencillo, ¿no? O sea, que hay que restar, pero hay casos en los que uno puede convertir una resta en una suma. Entonces, aquí está la explicación del error de su extracción cancelativa. Digamos que ustedes tienen números reales, A, B y C, y lo resta. Pero en el computador le vamos a poner esta C, para indicar que son los números en el computador. La representación de este número real en el computador. Entonces, normalmente lo que ustedes tienen es que un número como A, un número verdadero. Pues uno esperaría que esto sería, ese sería la maravilla, ¿sí? Que el computador sea igual a A, ¿sí? Eso es lo que uno espera. Pero eso no pasa. El computador es A multiplicado por uno más, un error de máquina. Y ese error de máquina representa más o menos el error de la máquina. Esto también. Esto puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, si ese error es bien chiquito, pues esto es casi igual a A, C. Pero esto nunca va a ser C. ¿Visto? Nunca va a ser C. Pero el computador no tiene eso. Entonces, si escribimos esta cosa, en términos del computador, pues B, C, C, B, por el uno más el error de B, menos C, por uno, nada, nada. Y si no al final puedes tratar de aclarar el error, digamos, relativo, que sería A, C, sobre A, ¿sí? O sea, ¿qué tanto se parece A, C, respecto al valor que yo espero? Pero al final no se va a dar esta expresión. Uno más, C, B, B, sobre A, no sé qué. ¿Cuál es la clave? Si B y C son muy parecidos, ustedes me van a factorizar acá porque ellos van a tener también más o menos el error, ¿sí? Si B y C son muy parecidos, ustedes van a ver que el error en A, el error en A, se van a poder escribir de esta manera. Si B y C son muy parecidos, ¿esto cuánto les da? Uno, ¿sí? Perdón. Si B y C son muy parecidos, estamos viendo que es muy parecido a C. Eso quiere decir que A es grande o pequeño para abajo de B. O sea, B sobre A, ¿qué será? ¿Grande? ¿Muyó que uno? Si B es un parecido, está chiquito. O sea, aquí el peso de A es grande. Entonces, básicamente el error en A va a ser un número grande multiplicando a los errores. Mírales, eso es el mismo error. O sea, básicamente, si A tiene la izquierda de 2 y el izquierdo, es mucho más grande que lo que tiene originalmente. O sea, en una resta lo pueden matar básicamente para la precisión. ¿Sí? Pero restar es malo. O sea, no lo pueden hacer a menos que en esto. Pero siempre es malo o es solamente cuando los números están cercanos. ¿Sí? O sea, aquí el error cuando es grave. Cuando son muy cercanos B y C. ¿Sí? Entonces, eso no debe restar números que estén muy cercanos. ¿Listo? Eso es como la primera cosa que hay que tener cuidado. Entonces, es un típico sitio donde uno va a cesar de estas especies de aquí, donde se va a hacer una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, uno tiene esta ecuación cuadrática. Vamos a hacer números reales, las soluciones. Esta es la que lo aprendemos. Me lo ve más o menos, 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 ¿verdad? O el otro es que esto sea muy chiquito, comparado con B cuadrado. O sea, clásicamente, esto sea B cuadrado. A través de esto sería B. Y aquí estábamos haciendo una resta también, en una de las dos raíces. Uno también puede reescribir esta vaina haciendo, yo no sé, lo completar, el novio. Es complicado que ponga un bajo. Lo puede reescribir de esta manera. La idea es que se salga un programa allá, en donde calcula las dos raíces, haciendo así, y calcula las dos raíces haciendo así. Uno en principio es igual, ¿cierto? Pero lo van a imprimir con, háganlo como global, lo pongamos con global. Lo van a imprimir y van a ver que no van a dar igual. Y tenemos que escoger cuál es mejor. ¿Sí? Entonces, lo van a hacer las raíces. Y lo vamos a hacer... ¿Igual no es para cualquier número? No, solamente cuando ciertos números, cuando esto sea muy cercano. ¿Sí? ¿Cuántas tres estilos? Pero es que la idea es, si ustedes hacen por ejemplo una función seno del computador, ustedes esperan que funcione siempre. Entonces, la idea es tratar de buscar cuándo funcionaría casi siempre, en todas estas posibles raíces. Entonces, ¿cuáles creen? Aquí lo que se va a hacer es que A vale 1, B vale 1, A vale 1, B vale 1. Lo que se va a hacer es que C es cada vez más chiquito. ¿Listo? Entonces, estamos convirtiendo este elemento cada vez más pequeño. Entonces, en la primera raíz, la primera forma de escribir esto sería X más menos sería igual a menos B, y si C tiende a cero, esto sería más menos raíz para ver al cuadrado más un éxito, ¿sí? Acá un chiquito. Entonces, ¿cuál será el problema acá? ¿Cuándo este es el más o cuándo este es el menos? Cuando es más, ¿cierto? Porque creamos una resta. Entonces, probablemente, de esta expresión, de la primera, nos daríamos que A es solamente menos, porque estamos en menos con menos, ¿sí? Es una suma. Y la segunda, X más menos, será igual a menos 2C sobre B, más menos la vez cuadrada de B al cuadrado más un éxito. Entonces, ¿cuál de estos dos nos genera problemas? El menos. Entonces, en este caso nos deberíamos quedar con el signo más. Y eso nos podría decir, es que aquí sacamos una raíz y aquí sacamos una otra. Entonces, la idea es imprimir las cuatro raíces, ¿sí? En total, en función de cuál es este n, este exponente. O sea, n cada vez más grande, por lo tanto, es n cada vez más grande. Así en esa tabla, sería el n, ¿cuánto me da X1 más? ¿Cuánto me da X1 menos? ¿Cuánto me da X2 más? ¿Cuánto me da X2 menos? ¿Sí? Imprimir todo eso para muchos n, digamos que... Vamos a hacer precisión sencilla. Entonces, esto, jugámoslo desde... 1, 2, 3... Y jugámoslo, digamos, hasta 10. A ver cómo está. ¿Sí? Les tienen que hacer un for, que ahora voy a echar un varié esto, calculezas raíces, las impriman. Y imprimanlo, por favor. No olviden que vamos a usar es float, para verles el error más rápido. Vamos a utilizar float en los datos. Y vamos a imprimir con seis cifras decimales. ¿Sí? ¿Punto es eso? ¿Listo? Entonces, hagan de ver. Y vamos a ver, te lo hago. En dos minutitos. Y miramos. Yo voy a hacerlo aquí en la consola, pero usted no tiene que hacerlo así. ¿Este qué es? Cuadrática. Gracias. 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 Entonces, c sería igual a 1.0... Y aquí tengo que calcular X1, X2, y todo ese rollo. Voy a crear una variada temporal aquí para calcular esa parte de adentro de la raíz cuadrada. Le hago D igual a 7 de Sqt de P por B menos 4 por A por C. Y ahora me queda fácil escribir F1 igual a menos B más B sobre 2 por A. Sqt de P. Y ahora me queda M. X2 por A, X2. Y ahora me voy a trabajar para que se parezca. X1,P. X1,M. X1,N. y aquí sería menos B menos D ¿Dime? Sí, gracias No, no, es cuando con flor es que yo me contraí a mí mismo 2 por A y 2P que sería aquí, 1,2 sobre B más D y 2N y ahora vamos a imprimir 3N 3N Bueno, aquí les imprimiría todas y faltaría. Voy a imprimir también el contador, el que sería M, el que son P, el que son 2T, el que son N, el que son 2T, el que son 2N. Bueno, voy a ver si me compila y ahorita se los pongo ahí otra vez. Compiló. Y aquí corrió. Bueno, ya pueden ver que hay unas cosas raras, ¿no? Yo la quedé infinito. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar. Aquí está el código. Para un momento, si quieren les explico rápidamente qué estoy haciendo. Definiré aquí el N, que es la potencia, que hay desde 1 hasta 10. Definiré aquí las cuatro variables X, X1 con plus, X1 con menos, X2 con suma, X2 con resta. Y las tres variables de la ecuación cuadrática. Dentro del por, voy calculando el nuevo C, que es 10 a la menos N, utilizando la función pou. Luego calculo el determinante. El determinante es esta vaina. Sí, estoy de la raíz, para no tenerlo que calcular tantas veces. Y entonces con eso queda mucho más fácil de escribir todo. Entonces, X1 con suma es menos B más determinante sobre 2A. Y X1 con resta es menos B menos determinante. Y la otra sería, X2 con suma sería menos 2C sobre B más determinante. Y otro menos 2C sobre B menos determinante. Y después los estoy imprimiendo, ocupando 10 espacios cada uno. Ese es un entero que es el N, y luego están los flotantes con 6 cifras decimales. Eso es lo que quiere decir ese código. ¿Listo? Entonces lo dejo ahí para que lo termine. Les tiene que dar algo así parecido. Ah, no, no, no está. Es bien, fíjate. Tienen que hacerlo igual, ¿no? Si quieren, pueden empezar a subir los códigos que igual son los repositorios. Y luego les va a compartir los repositorios para el que igual van a hacer el... La idea es que no se compren los diarios todos, sino que quieren distribuir. Pero que ustedes creen el modelo. Y que son separados. Y que cuando se compren los diarios, los de ustedes son... Y que ustedes tienen que hacer el modelo. Tiene que hacer el modelo. Hoy vamos a hacer el modelo. ¿Quién no ha terminado el juego? 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 Se supone que estas dos columnas deben ser iguales, esta y esta, y que estas dos deben ser iguales, ¿cierto? Entonces miren que cuando C es grande, porque esta es la potencia, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, cuando C es relativamente grande, si ven que todo se va como igual, pero miren que a medida que se vuelve cada vez más chiquito, ¿alguien recuerda cuál era la precisión que teníamos aquí? Entonces miren que cuando estamos por acá, por esta zona, en menos 6, empiezan a cambiar, ¿siguen estas dos? Empiezan a cambiar, cuando pasamos a menos 7, a este más le dio 0, a este le dio 0, a este le dio menos 1 y esto dio completamente diferente Cuando pasamos a menos 8, 0 y 0, menos 1 y menos 0.33, está dando completamente diferente, ¿si? Y pues acá obviamente ya se pudrió completamente porque dio menos infinito, ¿si? Entonces, ¿ustedes creen que esta deberíamos usarla? ¿Cuál era la que habíamos dicho que en la segunda versión deberíamos conservar? ¿Con suma o con resta? Con suma, ¿cierto? La que nos está fallando es con resta Entonces, claramente ya vemos por qué, ¿si? Y que si realmente no hay que conservarla, entonces Y en la primera versión, ¿cuál era la que deberíamos conservar? Con resta Entonces, las que deberíamos conservar nosotros son esta y esta ¿Si o no? Estas son las dos Primera versión con resta, que es resta y resta Segunda versión con suma, que nos elimina también la resta Pero no somos un iguales Hasta ahí, pero si ponemos más precisión, no nos está dando diferente O sea, no nos estamos viendo Pero realmente son diferentes bien lejos Entonces, en más datos da Pongámosle más datos y cosas, a ver si realmente van a cambiar o no Y realmente no son iguales, mira que aquí te da 0 y aquí te da menos 0 Es una bobada, menos 1 por 0 es 0 Pero matemáticamente eso quiere decir que este más está metiéndose por allá En números chiquititos y los está truncando a menos 0, ¿si? Entonces está pasando Entonces realmente nos deberíamos quedárselo con estas dos No sé si lo ven, es una bobada realmente, ¿cierto? Una ecuación cuadrática, no sé qué Pero si ven que la resta sí se nota el daño Pero quiero mostrarles que una de las formas de minimizar este problema es Utilizar doubles Entonces voy a hacer el truco Voy a poner aquí double Compilo Corro ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Se ven iguales, sí o no? ¿Cierto? Se ven todos iguales Porque ahora el error va a ocurrir Cuando no tengamos 10 a la menos 10 Y no hay 10 como la menos 16 Que era como una posición de los doubles Tampoco se va a notar ¿Por qué creen que no se va a notar acá? Porque estamos imprimiendo con 6 de precisión Exacto, estamos imprimiendo con 6 de precisión Entonces me va a dar la misma, no lo voy a ver Pero sí veo que aquí me apareció un menos infinito Entonces con los doubles también pasa Obviamente miren que esta es como la máxima precisión que tenemos con los doubles Y después se nos daña otra vez Como pueden ver estas dos cosas empiezan a dar diferente Cuando estamos en la precisión de los doubles ¿Cómo corrigirían ustedes este problema? Digamos si quieren utilizar doubles Si quieren utilizar potencias de 10 a la menos 18 ¿Qué se les ocurre? Pues, o sea, la primera es utilizar esas dos Que ya vimos que no tienen el problema A lo que voy yo es nunca vayan a pensar En que entonces lo que sigue será utilizar long double Que es un tipo que tiene más precisión Porque ahí lo único que están haciendo ustedes Es ocultar el problema realmente Pero no van a corrigir la causa ¿Listo? Entonces eso no es solución La solución es utilizar un algoritmo que les dé más o menos bien para todo el rango ¿Está bien? Y ya está Bueno, eso es ¿Les queda claro entonces que esos errores de restas aparecen muy fácil? Y que existen y que son verdaderos Entonces ahí está Ese es otro error También van a hacer este programa Aquí los que yo les paso el otro código Van a hacer ahora este programa Miren, esta es una sumatoria alternada Entonces empieza a menos uno por esto Más uno por esto Más uno por esto Más uno por esto Bla 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 Lo que se puede hacer después en esa sumatoria Quiero gastar 100% Pero miren, esa sumatoria sería así ¿Cuáles generarían los términos? Por lo general de uno daría menos uno Por uno sobre dos ¿Cierto? En el término Más uno por dos sobre tres Menos uno Por tres sobre cuatro Más uno por cuatro sobre cinco Y así sucesivamente ¿Cierto? Entonces el segundo término Es la misma suma Esa segunda expresión Es la misma suma de arriba Solamente que se ejecuta Todas las cosas que tienen menos Y todas las cosas que tienen más Entonces viene que Todo lo que tiene menos Son estos Van con impares arriba Y con pares abajo Entonces simplemente se escribe Todos los que tienen menos Con impares arriba y impares abajo Sí Y ahora la suma no va a estar dos cero Si va a estar entre ¿Listo? Y todos los que tienen más Van con para arriba Y para abajo Por eso va a estar con así ¿Listo? Entonces nos voy a demostrar Que esto es igual a eso Matemáticamente es lo mismo Y después Miren que como estas sumas más Deben igual a uno hasta de eso También Yo las puedo pegar Y hacer esta suma Todavía de los términos Que al final me dan Y esta suma Se puede describir de esta manera O de esta manera Ya vienen estas Entonces ¿Cuál creen que es la peor de estas? La primera Es la peor Porque estamos restando Y sumando Y restando Y sumando Y restando Y sumando Y restando Y sumando Y cosas que son parecidas Entonces esta es la peor Porque tiene muchas restas La segunda peor es esta Porque finalmente Yo estoy sumando las cosas Y restando las cosas No sabemos Si son iguales En el orden de magnitud No sabemos Pero en principio Tenemos unas restas Y ya por eso Uno va perdiendo Y la peor es esta ¿Por qué? Es porque no tiene restas Su misión ahora Es hacer un programa Que haga esta suma Esta suma Y esta suma Y las impriman Por siempre El número de términos Y lo que vamos a hacer No es tan solo Es imprimir la suma Sino Asumamos que esta Es la correcta Y lo que vamos a imprimir Es la diferencia Porcentual entre esta Y esta Y la diferencia Porcentual entre esta Y esta Matemáticamente ¿Cuánto debería ser eso? Cero Pero no les va a hacer Entonces la tabla Que tiene que imprimir Es Variando el número De términos totales ¿Cuánto les da Delta 1? ¿Cuánto les da Delta 2? Entonces delta 1 Es Valor absoluto De ¿Cómo lo vamos a hacer? Suma 1 Menos suma 3 Sobre suma 3 ¿Sí? Y delta 2 Va a ser Valor absoluto De suma 2 Menos suma 3 Sobre suma 3 ¿Listo? Y eso es lo que vamos a imprimir Y de pronto vamos a hacer Una gráfica Para que lo vea ¿Ve? Entonces Sigamos programando Ahora tres funciones ¿Cómo la función Que me pone eso? Es más fácil Ah No 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 Enfloat Sí Por favor Hacenlo enfloat Para poder ver el error Más rápido Más Más Escandaloso ordeno enloat Eso es lo que más Gracias. 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 Estoy subiendo los códigos a... Voy a ponerles acá el repositorio. Ahí lo ven? El repositorio. Ya acabo de subir el código de la ecuación cuadrática, por si acaso. Entonces, si quieren, guarden ese repositorio que es público y ustedes pueden descargar todo lo que hemos hecho durante las clases. ¿Listo? Si les interesa. Entonces, ahí está. Lo voy a quitar en un momento. Y lo voy a atar uno, Slash Air 2019 2. Y ahí está el código de cuadrática, si lo quieren ver. Eso es más bien que todo para el final de la clase. Listo. Voy a quitar esto. Un momento. Y vamos a hacer ese programita. Vamos a llamar. Estamos haciendo sumas. Entonces, voy a definir tres funciones. Esto recibiría simplemente el número de términos. dos. Un dos. Un tres. Las vamos a implementar abajo. Y lo que queremos que es, variar el n. Desde... Un término. Si no. Un. vamos a poner el 10, vamos a poner el 18 a ver que nos da un igual simplemente lo que imprimimos sería eso y las tres sumas y las tres diferencias así delta 1 igual S1 menos S3 3 sobre S3 S3 igual a sum 3 de n y este más sería S3 de suma 1 suma 1 o por el lado de n menos S3 delta 2 con 2 y al final imprimir la 2 n delta 1 delta 2 será será como el esqueleto y vamos a hacer estas funciones están la primera es esta sumatoria entonces lo van a hacer ustedes listo bueno bueno lo que estoy haciendo acá es declarar tres funciones suma 1 suma 2 y suma 3 y en la función main lo que voy a variar es el n el límite máximo calculo la suma 3 en ese límite máximo luego calculo los deltas que serían valor absoluto de suma 1 menos suma 3 sobre suma 3 delta 2 suma 2 menos suma 3 sobre suma 3 y luego las imprimo obviamente también falta implementar esas funciones suma 1 suma 2 y suma 3 entonces voy a dejar un poquito para que ustedes las implementen por si cometen un error que probablemente vayan a cometer quiero ver que les dé mal y así lo arreglamos una pregunta eso que dice arriba eso que dice arriba es que es pereza realmente lo que le estoy diciendo al programa es todos los sitios donde usted encuentre real lo va a repasar por DAO y dijimos que era FLOAD pero esto me permite a mi probar el programa con FLOAD siempre estoy haciendo esto y lo recompilo y luego si lo quiero probar con DAO le escribo aquí DAO y lo reconfilo es simplemente eso es como crear un sinónimo por lo que yo les tengo que mostrar como con los dos pongamos aquí un comentario sinónimo real es lo que está a su izquierda creo que está a su izquierda listo listo y p y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Deón. ¿Listo? ¿Esto me dio? ¿Qué tal? ¿Está bien o está mal? O sea, una diferencia me da infinita y la otra me da not a number. Esto está repicho, ¿sí? O sea, esto está muy, muy mal. Necesito que ustedes... A ver, ¿ustedes qué harían ahí? Ya sabíamos que... A ver, es que aquí hay una trampa. Sabemos que S3 es supuestamente la mejor, ¿cierto? Y sabemos que S1 no es muy buena y S2 tampoco. Entonces uno ve eso y uno dice, ah, no, es que hay mucho error. Ya. Pero no estamos viendo los valores de las sumas. Vamos a verlos para ver qué están dando. No nos podemos quedar solo con las restas y no sé qué. Les voy a extender esta vaina. Para que me muestre también los valores de las sumas. Entonces, porcentaje 10.6f. Ahora me toca hacer este conjunto de fútbol. Y ahora me toca hacer esto. Gracias. 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 Ahí están las sumas, miren. Esta es la suma 1, esta es la suma 2 y esta es la suma 3. Se supone que la 3 es la exacta, o sea, esa suma sí va a 0. Entonces paren un momento chicos, paren de programar, paren de tratar de corregir sus programas porque ustedes van a llevar a corregir el mío, ¿listo? Entonces, obviamente todo esto es infinito y nada porque estamos dividiendo por 0, ¿no? En estos casos. ¿Cuál será el error? A ver, vamos a abrirlo. ¿Por qué ese 3 está dando 0? ¿Quién tiene una hipótesis? ¿Este 1? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, sí, tiene razón. Esto es un 1 acá, yo lo traduje literalmente, pero resulta que estos números de abajo son más grandes que 1. Entonces el primer término, por ejemplo, es cuando n minúscula vale 1. ¿Cuánto vale esto de abajo? 2 por 3, o sea 6. Esto me da un sexto, ¿sí o no? Pero resulta que es un sexto en entero, porque estos que yo tengo acá son puros enteros. ¿Y eso cuánto da? 0. Un sexto en entero da 0. Y el siguiente término, 0, 0, 0, 0, estoy sumando puros ceros. Entonces la forma de arreglar eso es, por ejemplo, crear que este término intermedio sea flotante y una forma es ponerle esto acá. Ahí ya he creado, todo esto se vuelve flotante y ahora sí me guarda en un flotante apropiadamente. Vamos a ver si es verdad. Vamos a compilar. Y vamos a correr. Miren, ahora la suma sí está dando diferente, ¿sí o no? Ya la arreglamos. ¿Será que las otras también sufren de ese dolor? Miren, la de ese 2 parece que también está mala, ¿cierto? La suma 2, vamos a mirarla. Y yo vi que varios cayeron en eso, ¿no? ¿La suma 2 tendrá ese mismo problema? ¿Ustedes qué creen? Entero sobre entero. Este de arriba es más chiquito que el de abajo. Estamos sumando puros ceros, ¿cierto? Este de arriba es más chiquito que el de abajo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Volverlo intermediamente flotante. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí en 1.0 y aquí abajo. 2.0 o 1.0, cualquiera de esas lo convierte en un flotante intermedio. Compilo, corro. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Ya parece mejor, ¿no? ¿Será que la suma 1 está bien? ¿O la revisamos? Si estamos cometiendo este error, probablemente lo cometimos en todos. Suma 1. ¿Lo estamos cometiendo o no? Si y no. O sea, miren, primero se está haciendo este menos 1 a la i, que da un flotante. Luego se multiplica por este entero, o sea, que se vuelve flotante. Y luego esto se divide. Entonces ahí nos salvamos por pura suerte. Pero esto está mal, chicos. O sea, menos 1 a la i está bien, pero es una forma muy terrible de hacerle en tu programa, de llamar a la función pou para elevar el menos 1 a la i. Entonces lo mejor es arrancar aquí con un entero, que se llame el signo, y arranca el signo y empieza al menos 1, ¿no? ¿Cierto? Y acá lo que hacemos es suma igual al signo, ¿listo? Y luego cambiamos el signo. Signo por igual a menos 1. Y eso va a ir alternando el signo. ¿Sí? Y evitamos llamar a una función que es pesada, la función pou. En una cosa que lo único que tiene que votar es menos 1 a 1, menos 1 a 1, menos 1 a 1. ¿Sí? Y tiene que dar igual, ¿listo? Tiene que dar igual. Vamos a ver si de verdad nos da igual. ¡Ah! Otra vez volvió a dar cero. ¿Por qué? ¿Por qué volvió a dar cero? Miren que ahora todos son enteros. ¿Sí? Incluso el signo. ¿Está bien? Entonces, podríamos declarar el signo como flotante, ¿cierto? Pero eso no me gusta. Bueno, pero el 1 sí se puede representar bien, ¿listo? Entonces... Y si lo multiplicamos por menos 1.0. O lo multiplicamos por 1.0 también. Por menos 1.0. Ah, acá. Sí. Igual nos toca así. Entonces le ponemos real. Y volvemos a correr. Y ahora sí las sumas matemáticas se parecen, ¿cierto? Miren que inicialmente cuando tenemos pocos términos... Esta está como rara, ¿no? ¿Será que ya la han barrando un índice y ya la voy a revisar? Pero supuestamente estas dos que son las diferencias deberían dar cero, ¿cierto? Matemáticamente. Pero miren que no nos dan cero, ¿no? O sea que realmente estas sumas que tenemos acá... Aunque matemáticamente podemos demostrar que son iguales... No son iguales en el computador, ¿sí? No lo son. Déjenme revisar el último que está empezando raro. El 21 está empezando como en el siguiente término, ¿no? Creo que esa está en el magnífico y no va a estar en el siguiente término. Ajá, sí señor. Gracias. No, borraste el en el... Era 2 kilómetros. Ay, chacos. Gracias. ¿Sigues lo que pasa cuando uno está cansado? Vale, listo. Igual, igual, igual. Seguimos imprimiendo, ta, 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 pero por aquí hay unas diferencias, ¿no? Miren que esas diferencias van como creciendo, ¿cierto? Entonces ahora hagamos esto mismo. Pero para muchos más enes, hagamos 100. Ahí está 100. Y como pueden ver, la diferencia porcentual pues va creciendo a poquitos, ¿no? Creciendo a poquitos. Hagámoslo para más. Hagámoslo para mil. O diez mil. El que trabaja es el computador, ¿no? No nosotros. Ahí va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Sí vieron que se estabilizó? En este lado se estabilizó y después se estabilizó acá. ¿Por qué creen que se estabiliza? O sea, si yo tengo diez mil términos en esta vaina, hay un momento en el que uno ya realmente no le está sumando cosas. Tenemos una suma grande y le estamos sumando un término muy chiquito. Entonces ya no estamos pudiendo diferenciar las dos. Entonces básicamente le está haciendo a Underflow, acá. Y le está sumando pues cero. Ya eso nomás. Bueno, entonces les dejo aquí el código un poquito para que lo miren. Lo voy a subir porque sí quiero que grafiquemos esta vaina, ¿listo? Yo necesito que les dé. Ahí está suma uno, suma dos y suma tres es un cambiacito. Gracias. 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 entonces por favor imprima la notación científica porque si no se llenan de puros ceros que no tienen sentido no son cifras significativas entonces me voy a venir acá y acá en vez de poner F le voy a poner una E para que quede notación científica y lo corro y pues se ve mucho mejor porque aquí uno ya tiene como toda la información tiene la suma, cuánto va dando la suma 2, la suma 3 no estaba llena de ceros y las diferencias 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 entonces queda mucho mejor representado nuestros datos acostúmbrense por favor siempre a imprimir la notación científica y ahora en adelante siempre a notación científica la notación científica Gracias. Como este ya está funcionando lo voy a subir, si quieren lo copian y lo pegan, porque vamos a hacer la gráfica de esto rápidamente, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Puedes ponerlo otra vez, está 18. Sí, sí, ya, ya me metí. ¿Puedo hacer otro error en este segundo? ¿Qué significa que estás buscando? ¿Puedo hacer el teléfono? ¿No? ¿No? ¿Estoy bien? ¿Puedo hacer un teléfono? No, pero no. ¿Puedo hacer un teléfono? No, no sé. Ahí. ahí está el 18 ahí está la tabla ya subí al repositorio el código si quieren descarguenlo y borranlo porque necesito que tengan estos mismos datos entonces me está sellado o si ya los tienen pues bien, háganlo hasta 10.000 ustedes saben como guardar esos datos que estamos en la pantalla en el archivo algunos saben, otros no saben miren lo que tienen que hacer por favor tablero miren chicos si yo lo ejecuto así pues me sale en la pantalla lo que voy a hacer es redireccionar esa salida a un archivo de esta manera cuando lo ejecuto ya no me sale en la pantalla sino que queda guardado en ese archivo es una forma como rápida de crear archivos los datos son de diferencia entre .dat y .txt nada, osea realmente las extensiones no importan pero para algunos programas ellos prefieren leer el .dat o .txt aunque sea igual que .xt da igual si yo le cambio la extensión a ese archivo ¿sigue siendo un archivo de .txt? un archivo de .txt es un archivo de .txt solo que la extensión hace que como que los programas entiendan un poco más sobre el .txt ¿por qué? ¿sigue siendo un archivo de .txt no, dos minutos para que descarguen el código ya no se preocupen si no les funciona el de ustedes después de tomar el desafío que les haga funcionar necesito que descarguen ese código de la clase de hoy lo corran y tengamos que descarguen dos minutos para que vean eso no se ve nada 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 y es un archivo de .txt Gracias. 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 Listo. Hay dos opciones para hacer la gráfica de esto. Una opción es utilizar Matplotlib, la otra es utilizar Genoplot. Para evitar tanto cambio de contexto vamos a utilizar Genoplot para hacerlo desde la consola y luego hacemos rápidamente un script para hacerlo con Matplotlib. A ver, entonces ya tengo los datos. Para en un momento esto va a quedar grabado, esto queda grabado en el video, queda grabado en la consola y queda grabado en sus cabezas, o sea queda grabado en muchas zonas para que por favor dejen de escribir y miren. Lo que yo quiero es graficar, entonces vamos a escribir Genoplot y le voy a decir a Genoplot que por favor grafique el archivo llamado datos.txt. Si yo le hago esto así, Genoplot me grafica la primera contra la segunda columna, por defecto. Entonces aquí me está diciendo Genoplot, este es el número de términos que son 1.306894. Pero Pilar recuerden que estamos en un computador y lo que puede estar pasando es que después de 500 términos lo que le vamos a sumar es tan chiquito comparado con lo que ya sumamos que el signo mejor ignora. Entonces realmente ya está haciendo underflow después de 500 términos y no está sumando. Entonces no sabemos si esto realmente sea el límite, ¿está bien? Entonces yo quiero pintar las tres sumas primero que todo, entonces lo que diría es por favor pinte usando la columna 1 con la 2, esa es la suma 1, póngale el título suma 1, sale esto así, píntelo con líneas más bien. Así. ¿Listo? O con líneas y puntos. Así. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer para la suma 2. Entonces no tengo que volver a escribir el nombre del archivo de texto usando 1, 2, 1, 3, perdón. Con LP, title, suma 2, ahí están las dos sumas. Miren que si yo le hago un zoom a esta vaina, no son iguales, ¿no? O sea que realmente no sabemos a qué converge, ¿cierto? Y, al promedio, usando la 1 y la 4, con líneas y puntos, y el título sería S3. Miren que la 3 es la azul, es esta, la 1 es la morada y la verde es la 2. ¿Listo? Pues claramente aquí no sabemos realmente a qué está convergiendo nuestra sumatoria, pero todas parecen converger a valores diferentes. Entonces esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Si uno lo pinta así a esta escala uno ve que todo iba igual, ¿no? Pero si uno saca, digamos, un zoom en esta zona, pues claramente eso no va a convergir. ¿Listo? Primera cosa. Y ahora sí por fin vamos a hacer la gráfica de los errores. Si ven que aquí hay un cambio en la morada, pues si lo alcanzan a ver. Vamos a poner la azul, que es la supuestamente exacta. Voy a hacer mucho zoom. No, ya no, ya no estoy imprimiendo más. Ahí está igual. Vamos a imprimir ahora solamente las diferencias. Entonces nos va a quedar con esto. La diferencia sería la columna 5 y la 6, ¿no? 5. Esto sería delta 1. Y la 6 sería delta 2. Estas son las diferencias porcentuales. ¿Qué quiere decir esta vaina? O sea, ¿ustedes qué creen ahí? ¿Cuál es mejor según eso comparativamente con S3? ¿La morada o la verde? La morada, ¿cierto? Porque quieren el error porcentual. Si ustedes miran la presentación, habíamos dicho que pronto esta, como tenía menos de estas, solo una, era mejor. Era mejor, ¿no? Que la primera. Pero resulta que nos está dando mejor esta. ¿Por qué creen? Que nos está dando mejor esta. Exacto. O sea, acá, al final estamos restando y sumando términos muy diferentes de lo que ya teníamos. Es una substracción cancelativa. En cambio, acá, estos dos términos, esta suma total y esta suma total, sí son muy parecidos. Y cuando lo resto, pierdo muchísimo. Entonces, miren que no importa tener muchas restas. O sea, lo que importa es que hice una resta que quitó casi toda mi precisión, ¿sí? Y por eso nos está dando mejor la de arriba que la de abajo. Entonces, esto es para que vean todas esas fluctuaciones raras. Uno no se imagina como que esto pueda dar, ¿no? Porque en el número de términos los errores se comportan de manera tan extraña. Y ahora sí, por fin le voy a poner doubles a esta cosa. Me voy a salir. Pero le voy a poner más precisión en la impresión. Le voy a poner que imprima 16 cifras decimales. Eso implica que tengo que ponerle aquí como veinticuatro espacios y dieciséis. Veinticuatro. Y dieciséis. Veinticuatro. Dieciséis. Veinticuatro y dieciséis. Y lo voy a poner con double. Compilo. Corro. Miremos cómo se ve eso. ¿Si lo ven? Ahora tenemos que decidir cifras decimales. Al principio el error es de básicamente la precisión de la máquina. Pero después, miren que el error va aumentando, ¿cierto? Y empieza a fluctuar de una manera toda extraña. Y esto está muy lento para poderlo mirar hasta el final. Y ahora lo vamos a dibujar. Aquí está. Miren que el error se ve chiquito, ¿no? Porque tienen fluctuaciones todas raras, pero sigue siendo peor la suma 2. Que la suma 1. Los errores son mucho más pequeños porque ahora estamos utilizando double. Le voy a poner aquí una escala logarítmica. Presiono la tecla L. Estamos en logarítmico en el eje vertical. Y uno puede ver mejor, ¿no? Cómo se comporta eso. Si ven que eso tiene una pinta más o menos como una raíz cuadrada. Más o menos, ¿no? Claro. Parecido. Ya vamos a ver por qué es eso. ¿Listo? Eso tiene que ver con el error de truncamiento. Muy bueno. Todas estas clases, todas las hemos dedicado para que ustedes vean que los computadores no son exactos. Hay errores. Ustedes tienen que pensar mejor cómo hacer las cosas. Ahora, si yo quiero guardar esta gráfica, si quieren les enseño, para guardar a un PDF. Entonces uno aquí llega y le dice a Genuplot, le dice Set Terminal PDF. Después le dice Set Outputs y el nombre del archivo, como figura.pdf, no sé. ¿Vean? Y después le decimos que vuelva a pintar. Replot. Y si me salgo, mire que acá apareció una figura .pdf. Y si la abro. Esta es muy pesada esta figura porque le metí los 10.000 datos, ¿no? Entonces pesa bastante. Si la abro, ahí está mi figurita, ¿sí? Pues obviamente tengo que cambiarle el formato y no sé qué, pero ahí está la figura y es vectorial pura. O sea, yo le puedo hacer zoom infinito. Eso no se me va a pixelar. Eso no está pixelado ahí, realmente es porque los puntos están cruzados unos con otros. Y bueno, esta es la manera de imprimir y guardar. Listo. Tiene que hacer el script de Python para graficar eso mismo. Hacemos un script de Python. Bueno, este es el script de Python. Bueno, este script tiene que tener varias cosas. Necesito NumPy para leer los datos. Necesito Matplotlib para graficar. Voy a leer mis datos. La manera más rápida de leerlos sería voy a leer los términos n voy a leer s1, s2, s3, delta1, delta2 igual a numpy.log.txt le digo como se llama el archivo le llamo datos.txt y le digo que me desempaque las columnas cada columna se asocia a cada una de las variables que puse ahí. unpack igual true ahí ya tengo mis datos y después voy a empezar a dibujar lt.plot n y s1 bueno, vamos a quitar las deltas, delta1 le vamos a poner un label igual d1 lt.plot nd2 d2 y después podemos decirle lt.save fig le decimos el nombre, entonces llamémosla fig python.py .pdf perdón toca ponerle esta vaina para que quede bien bedbox inches igual tight esto es para que quede como bien hecha la figura porque a veces se come pedazos y aquí falta activarle la leyenda ese será el script de python que pintaría la figura más o menos, no sé, vamos a ver si funciona está haciendo sin haberlo preparado ahí está corriendo python es más lento pero tal vez porque el archivo es muy grande yo creo que está lento es en la escritura del archivo pdf porque tiene demasiados datos déjenme ver voy a ponerle unos mensajes a ese python porque no sé en dónde están tenemos aquí print leyendo datos la leyenda se con por Vamos a ver qué es lo que está haciendo este mal. No. ¿Está haciendo nada? Si me hubiera el import. Vamos a ver el name no pay. Ajá. Es que tenemos todos listos. Gracias. 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 Hemos hecho. Por ejemplo. El logaritmo de uno más X. Si X es muy chiquito. Este logaritmo tiende a cuánto? A cero, cierto? Pero resulta que si yo le pongo cero. Pues me estoy conviendal número. Entonces uno lo que tiene es que si X es muy chiquito, si uno más X computacionalmente me da uno. O sea, si a X es muy chiquito, el logaritmo de uno más X pues es X, será expansión. Y si no utilice esta cosa rara para que me dé con menor error. ¿Bien? Entonces, todo esto son fórmulas Que uno utiliza Para tratar de minimizar los errores Por ejemplo, cuando ustedes suman dos números para sacar el promedio Que el promedio sería A más B sobre 2, ¿cierto? Aquí pueden dañar todo ¿Por qué? Si A es grande y B es grande Puede ser que A más B haga overflow Entonces le da NAN Y si B es después NAN sobre 2 Le da NAN medio Entonces, todo este tipo de cosas Son muy finas Y lo que se hace, por ejemplo, para calcular por medio Es hacer más bien X igual a A más B menos A sobre 2 ¿Sí? O A medio más A medio Hacer la división de los dos para obrerlos chiquitos Entonces, todo este tipo de cosas Son las que se tienen en cuenta cuando se hace una librería matemática Por eso es lo que yo les decía en la primera clase No se pongan a hacer librería matemática Ni nada de España Ya lo hicieron otras personas Que tienen más tiempo Y más conocimiento para hacer esto mucho mejor Entonces lo que quiero hablarles es de esto Cuando uno tiene multiplicaciones También tiene errores, obviamente Y al final uno lo que va a suponer Esto es clave Es que el error de truncamiento Es como un camino aleatorio Y entonces el error de truncamiento Vamos a suponer Que va más o menos Con la raíz fuera del número de pasos O la precisión de la máquina Entonces va a ser una aproximación Hay problemas donde esto no se cumple Y el error de truncamiento Crece de forma factorial Que es gravísimo Entonces por ejemplo Si ustedes quisieran escribir las funciones del S Si ustedes las escriben con las fórmulas recursivas Eso les da un error que es factorial Entonces en tres recursiones Ya anda mal todo Por eso no hay que hacerlo Entonces uno lo que supone Es que hay un error de truncamiento Que va a ir como la raíz cuadrada del número de pasos ¿Y eso qué significa? Que normalmente Cuando ustedes tienen Un algoritmo matemático implementado Ustedes tienen que los tantos errores principales Asumiendo que los que ellos prestan En razas vayas La primera causa del error Es matemática Si ustedes van a hacer una integral Ustedes saben que entre más intervalos tengan Menor el error ¿Cierto? Eso es lo que nos da La suma de Riemann Digamos Si ustedes hacen la suma de Riemann ¿Cuántos intervalos deberían poner? De tamaño infinitesimal Eso no se puede en un computador Pero ustedes saben que si ponen Solamente diez rectalguritos O si ponen mil rectalguritos O que la cosa han dejado por mil ¿Cierto? Entonces normalmente lo que ellos tienen Es que el error de aproximación Decrece con el número de pedacitos Como está haciendo Es lo que sea Pero el error de truncamiento Crece con el número de pedacitos Entonces si ustedes grafican esa vaina El error total Por la suma de esos dos Es como si el error matemático Regresan Una vez los tres se hacen así Eso es lo que uno cree que funciona en el computador Pero es falso Porque en el computador hay que tener el error de truncamiento ¿Cierto? Entonces el error de truncamiento va siendo así Una raíz cuadrada O sea que la suma de esas dos cosas Les tiene que darse algo como así Por lo tanto ustedes nunca No pueden hacer que el error Se vuelva cero ¿Si? Solo se puede hacer Tienen una competencia de prestar dos cosas Entonces solo tienen como un error mínimo Que en realidad se ve el error de la máquina Y tiene un error de truncamiento Ustedes hacen menos de cn Pues n es la aproximación Grande Si hacen más que cn Tienen un error de truncamiento Y este valor Este valor Nos va a depender De estos constantes ¿Si? Y de la aproximación de la máquina Si estamos hablando de flotantes sencillos Esto es de 10 a la menos 6 Si estamos hablando de flotantes todos Entonces 10 a la menos 16 Entonces eso haría que cambie el n Pero antes dejes algoritmos No sé si ustedes conocen Pero cuando uno va a hacer una integral numérica Hay varios algoritmos Trabecio Cualidad de la de Gabo Cosas de destino El trapecio Simpsons Lo que hacen es que el cambiamiento está bien Entonces con el trapecio Esto es 1 ¿Veta? Con Simpsons es 2 Con cuadratura de Gauss es 4 Entonces claramente El valor de este óptimo Que este n óptimo Pues va a depender de esto Y de esto ¿Ustedes cómo harían para obtener ese óptimo? Para obtener ese mía ¿Qué aprendieron en diferenciar? Pues Para obtener mismo una función Derivato ¿Si o no? Entonces ustedes lo que harían sería Derivar esto respecto a n E igualarlo a 0 ¿Cierto? Y eso les daría el n óptimo Como función De todos estos parámetros ¿Verdad? Y luego meten ese n óptimo acá Y eso les daría el valor de n Esa es la manera de hacerlo Entonces uno llega a esas derivaciones Dale Gracias Realmente lo que me viene Es que el error de aproximación Va haciendo esto así Domina el principio Pero el error de esto empieza a crecer Y no se va a trabajar Por el error de comunicamientos Y las condiciones Entonces cuando uno de río Al igual Hay todas esas cosas Ya son de semestros Ya no de río No se puede O sea No se puede No se puede No se puede No se puede El tesoro Si beta es grande Es un exponente chiquito ¿Si no? Pero esto crece Es una cosa rara Que es lo que voy a describir Una palabra ahorita Y es impresionante Como se hará Por su trabajo Estamos utilizando Floatz 10 a la menos 6 Esto es un número Se han utilizado La 2 Y es la menos 16 Sistema de la 2 Vamos a hacer una tabla Para dos órdenes De aproximación Matemáticos Beta 2 De 4 ¿Si? Cuadratura de Gauss O Simpson En la integral Y vamos a ponerle El clavo de Gauss El clavo de Gauss ¿Está bien? Vamos a mirar A ver si que significa Cuando tenemos Clotantes Y aproximaciones de 2 El n óptimo Es 437 O sea Ustedes deben utilizar Su for Para la integral Son 437 casi No tiene sentido Hacer mil Millones En el espacio Es el óptimo ¿Y cuánto es el error Que nos daría? Vamos a hacer El error de la máquina ¿Cierto? 10 a la menos 5 Y 10 a la menos 6 Si yo tuviera Un algoritmo De manera De orden Beta es 4 Pues obviamente Tengo que utilizar Menos Porque es Una aproximación Matemática Y eso menos ¿Y cuánto me da el error? Más o menos El error de la máquina ¿Está bien? No olvides que eso Es muy brutal Porque si yo utilizo Un algoritmo De cuadratura de Gauss Importantes Solamente tengo que hacer 34 pasitos Para que me den muy bien Y uno tiende a ponerle A eso mil Diez mil Cien mil ¿Sí o no? Hasta que ya se le more Más de los segundos Te lo bajas a diez Eso es como Un aire Y toda manual Pero realmente Uno no está teniendo En cuenta Ese tipo de cosas ¿Sí? Ahora vamos A los DABOR En los DABOR Si utiliza un algoritmo De orden 2 Le da que lo que se llama Son unos 4 millones Y 400 mil pasos ¿Y cuál precisión le da? Pues mucho mejor Obviamente Son muchos más pasos Pero la precisión Es muchísimo mejor ¿Sí? Y recuerden que ustedes Tienen que mover Por este lado Un científico Si utiliza un algoritmo De orden 4 Muchísimos menos pasos Y la precisión Sigue siendo De orden 1 ¿Está bien? Entonces es claro Que es muy importante Que ustedes piensen ¿Cuál es el orden matemático De su algoritmo? Y verifiquen Cómo se está comporrando el error Pero ¿Qué pasa? Digamos Ustedes no conocen El error del algoritmo Si es una vaina toda rara Y hay que implementar Pero no saben Cuánto es el error matemático No nos da igual ¿Qué añades? Pues ocurre ¿A qué creen Que pasaría Si yo hiciera Digamos Hagamos este Tengo un algoritmo Que no sé Que es el orden 4 Yo lo que voy a hacer Es graficar Como el error total En función Del número de pasos Cuando yo llegue al 34 ¿Qué pasará? Si yo le pongo 68 200 2000 ¿Qué le pasaría el error? Ya te deja de bajar Y empieza a ser como así ¿No? Una cosa rara Entonces uno gráficamente Más o menos puede ver Cuál sería el óptimo Viendo cuando llega al mínimo Acá Por acá Domina La aproximación Y por aquí Domina La aproximación Pero ya se vuelve Como más visual ¿Sí? Pero es la única manera Que no debería Si no conoces La aproximación ¿Viste? Entonces esto es muy importante Para que no nos olviden Esto no lo vamos a hacer Porque no lo vemos O sea Entonces Ya Entonces Aquí hay varios problemitas El examen Va a tener Problemas de acá ¿Sí? Tiene que ser lo mismo de siempre Ustedes quieren que una serie armónica Eso diverge ¿No? La serie armónica diverge Pero el problema Bueno, no es un problema La cosa es que la serie armónica Diverge la misma rapidez A la que diverge La sumatoria del logaritmo natural de n ¿Sí? O sea Pareciera que la serie armónica Tiende a ser logaritmo natural de n Pero no son iguales ¿El logaritmo natural de n ¿Cómo es? La relación Si uno grafica la serie armónica Más uno se parece a eso también Es lo que uno va a hacer restarlas ¿Sí? Haciendo la sumatoria Y cuando en este principio Esta resta tiene una constante Que se llama la constante de Oiler Otra constante De Oiler Oiler 2 ¿Sí? Entonces Esta constante Bueno En los libros de física matemática Me llaman la constante de Oiler Más que Oiler Y creo que le ponen así Algo así O sea Es un tramo Que no tiene que Que le queda Para acordarse de Oiler Más que Oiler Pero La clave de Oiler Que se tiene que hacer Esa sumatoria ¿Qué tendrán que hacer? Pues ir sumando Pusión del término ¿Cierto? Ir calculando Cuanto nos va a dar La resta Y Ir viendo pues Si eso converte o no Converge al valor exacto ¿Listo? Al valor exacto Que tenemos acá Entonces Típico problema Si la sumatoria Esa es la sumatoria De N Calcular error Este es otro de lo mismo Esta vaina La constante de Oiler Más que Oiler También se puede escribir así La misma sumatoria Pero acá Ponemos logaritmo de M M es G Más 1 menos También calcular Esta moneda De 4 de las 2 Converge al valor ¿Si? Pues eso es lo siguiente De que hay más problemas De este estilo Ahora les quiero mostrar Por ejemplo Miren Este de acá Tenemos una función Que de X Igual a 0 a X Menos 1 Más que funciona a X Cuando X Y X se supone Que tiene que saber Que hacer 20 cuartos Cuando X tiende a 0 ¿A cuánto tiende esta vaina? O sea Habrá sustracción Cancelativa ¿Si o no? Cuando X tiende a 0 ¿Esto cuánto tiende? A 0 ¿Esto cuánto tiende? A 1 Y 1 menos 1 Tiende a ser lo que Entonces te damos Una resta de 2 Que es igual ¿Cierto? El coseno Tiende a carcelarse Con X menos 1 Perdón La idea es Que ustedes Reescriban esta función Jugando con Definitivas trigonométricas La reescriban de otra manera En donde no haya restas De cosas parecidas Cuando ven Este chiquito Y grafiquen Esta función La nueva función Que se inventaron Que es la misma Que se lo se inventaron De otra manera Y ver que Hay una diferencia Entre la 2 Y hay una gente A un mirador ¿Cuál es? Hay un montón de cosas Acabarra que se vayan ¿Listo? Y aquí van a tener Unos problemas De existir ¿Sí? Para que no haga Listo ¿Está bien? ¿Está bien? Veamos el día Que si No La piega Sabe Ahí ya te saliste Ya estás en un comando Ya le poniste Los puntos Ya se puede hacer Tranquila 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 El otro día Salió Salió una búsqueda De los lenguajes más De los editores más usados Entonces está Atom Está Visual Studio Está IMAX Está BIM Y BIM estaba muy arriba Entonces la hipótesis De toda la gente Era no verdad Que la gente Se utilizara BIM Sino que la gente No se sabe salir de BIM Entonces busca mucho Y busca mucho Entonces en el Google Trends Pues aparece muchísimo Algo relacionado con BIM ¿Sí? Pero no es porque lo usen Es porque no se saben salir Y hay gente todavía Atrapada en BIM Desde hace años Que dan la consola Y no lo abrimos ¿Algo es BIM? ¿Se llama? BIM BIM ¿Cómo es? ¿Cómo es cierro? Por si acaso La primera Es que el escape Para crear el modo de comandos Y luego le decimos dos puntos WQ O sea, describe y quid O sea, lo Q O sea, lo Q Si ya guardado Si no, no se deja salir Porque el archivo no se ha guardado Ah Eso es lo que pasa ¿Cuál anda la tarea? Ah, sí Pregunta ¿Qué? ¿Mandamos esto O no nos manejamos? ¿Cuál es la norma? Pues la que...